Hola que tal mis amigos, hoy les quiero presentar al señor Fahir, hace rato lo quería conocer porque me pidieron un encargo aproximadamente unos dos meses, pidieron que tuve que dar especial cuidado con unas fotos de referencia, algo antiguas hoy se lo vamos a dar a él, mucho cariño esto es algo para su muerte Muchísimas gracias Quiero muy bonito Sabemos que es algo muy importante, entonces lo podemos mostrar a nuestros amigos ahí Cuéntanos quiénes son Mi mamá y pues estoy yo con mi hermano en él Tenía muy poquitas referencias, tuvimos que tomar como varias fotos y acomodarlas, entonces siempre me dijeron que andar como muy deportivo es un... Entonces hicimos montajes, cosas y la idea es llegar a este resultado Con mucho cariño Por eso la que de verdad lo quiere y lo aprecia bastante Entonces le quiero decir algo a nuestros amigos de la galería de arte No pues que apreciar y valorar el arte que quedó muy bonito, me gustó Me imaginaba que era eso o... Pues... Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias